Hola, hola, gente bonita, ¿Cómo están? Pues qué gozo, por fin, nuestro primer video en este canal de YouTube. Sandra Peña, Shalom TV. Este es un canal donde pretendemos tener enseñanzas prácticas para la vida diaria y también compartir con ustedes sobre nuestros viajes a Israel y otras partes del mundo que entre paréntesis déjeme decirle que usted puede viajar con nosotros si así lo desea y y juntos pasar por esta maravillosa experiencia. Este canal es con el fin de ser todos bendecidos de crecer madurar juntos en el Señor. Su servidora Sandra Peña estará compartiendo por lo menos un video cada semana. Confiamos en que cada vez puedan ser más frecuentes. Les invitamos para esto suscribirse al canal, regalarnos un me gusta, activar la campanita de notificaciones para que reciban un video cada vez que lo subimos y que lo puedan compartir también con otros para que muchos más puedan ser bendecidos como usted y yo lo hemos sido. Es para mí un un gozo poder comunicarles esto, compartir con ustedes este canal y que juntos vayamos de la mano en todo lo que Dios tiene para enseñarnos. Juntos nos adentraremos a la palabra y con cosas prácticas estaremos haciendo que nuestra vida sea enriquecida y que crezcamos cada vez más y más para la gloria de Dios. Muchas gracias, bienvenidos a Sandra Peña, Shalom TV. Shalom, Shalom.